¿Qué onda? ¿Cómo andan? Yo soy Mano Míguez, Marco Gota, Felipe Jurubilier y esto es Podcar. Hoy tenemos dos invitadas de lujo como siempre. Tatiana, Tato Machuca y Karo, Fior de Lis. Sí. Bien, le pegué. Bien, le pegué. Sí. Y bueno, nada, son dos invitadas de lujo porque ambas están metidas a fondo en el mundo de los autos y nos van a contar un poco a qué se dedican, qué hacen y cómo se desarrolla sus vidas en el mundo de los autos. Tato, ¿qué haces? Estaba muy contenta y tenía muchas ganas de venir. Lo sabía. ¿Sí? Sí, se los había dicho a su montón. Esos invitaban mi cabra. Así que nosotros nos conocemos, Magic. Igual me caes bien. La sensibilidad. Me cayó bien, es difícil eso. No, sí, me cayó bien, me cayó bien. Sí, 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 muy capo. Pero bueno, gracias por la invitación. Y a ver, describirme resumidamente es medio complicado porque yo arranqué corriendo y después, viste, las vueltas de la vida hicieron que después me haga, me meta más en lo que es la instrucción de manejo, tanto deportivo como 4x4 y de la fuerza de seguridad. Y ahora estoy también mechando mucho con el tema de testear autos con mi pareja, con el Pela, que ustedes conocen. Así que hago como un poquito de todo. Tenemos varios kiosquitos por ahí. Bien. O sea, sos una multirubro del mundo de los autos. Multirubro, sí. ¿De qué signo sos? De cáncer. Claro. Flor quiere preguntar. ¿De qué signo sos, Flor? Bueno, yo empiezo. Sí, por favor. Igual voy a acotar, voy a acotar cáncer, el mejor signo. Totalmente. Sí, no es sin discutir. Eso es porque estamos los cinco de acuerdo. Eso es muy decadero. ¿Estamos los cinco de acuerdo, chicos? Los cinco de acuerdo es el mejor signo de todo el zodíaco. Bien. Bueno. Bueno, yo me dedico a conducir, igual que Tato Machuca, el programa del Garage. Bueno, antes que nada, agradecida por haberme invitado. Bueno, como Tato también, como un poquito de todo desde otro lugar. Yo empecé con el aeromodelismo, nada que ver con... ¿Qué sería eso? De presentadora también. De presentadora, aeromodelismo, modelismo. Eso derivó en causalidades de la vida, en que también otro programa de La Señal, que hacía un poquito de todo, rally, turismo, carretera. Eso me llevó a lo que es el autódromo. Muy canseñano. Sí, una cosa como pelota sin manejar. ¿Para qué es el aeromodelismo? El aeromodelismo, bueno, el programa que yo estaba conduciendo era dedicado a todo lo que son los aviones en escala, también autos en escala, bueno, los coleccionistas, hay todo, todo un mundo. Pero bueno, era muy cerrado. Lo que pasa es que estaba en La Señal y eso, bueno, derivó a que terminen un programa de turismo carretera, una cosita llegó a la otra y, bueno, hoy presentando el programa de La Señal, el garage. Pero también, bueno, metida, no desde el tester, pero desde otro lugar con los autos. Y estamos jodiendo un poco los signos porque vos decís que lo vinculás mucho, el tema de los signos con los autos. Todo, no solo los signos, las energías en sí, creo que todo tiene una causalidad. Creo que siempre que caes en un lugar es por algo. No es casual, mi cumpleaños es el día del automovilista deportivo, el 17 de julio. No creo en las casualidades, creo que por algo es todo. Y el tema de los signos, lo que estaba hablando con Tato y con él, de que tenían que ver los signos. Y sí, porque vos desde que elegís un auto, vos tenés características astrológicas, te estás riendo, tenés características que se van a reflejar de alguna forma en el auto. No sé, por ejemplo, si sos un virginiano vas a tener el auto todo, pipí, cucú, vas a estar detallista, que el perfumito, que la rayita, que la cosita. Capaz si sos un pisiano, capaz te olvidaste el vidrio bajo porque estás en la quiaca. Si sos un ariano te vas a buscar un auto bien guerrero y te gusta la adrenalina. O sea, de alguna forma se refleja en todo. ¿Un libra? Y un libra lo va a tener muy limpito, con olor rico. Bueno, también hay que ver tu ascendente, hay que ver tu luna, todo. Hay muchos factores que... Yo no encuentro lógicas en su falla. Bien. No, no. Yo te digo, me estaba riendo por un comentario que dijo él, que tiene nombre, pero nadie, no lo conoce. Marco Gota. O por ejemplo, un libra. Un libra va a, si tiene que llevar a alguien, va a llevar el auto a lavar antes. Sí, eso sí. Porque no quiere quedar mal. Entonces, bueno, ¿viste? Siempre. Auto limpio. ¿Vos tenés el auto limpio, Tato? Jamás. ¿Jamás? Jamás. ¿Y tu casa? No, si mi casa soy... me agarran días. A ver, me gusta. Yo creo que hay una regla bastante entre los hombres y mujeres. Pero, ¿viste? El hombre es más auto limpio, casa desastre, cuarto desastre. Sí, total. Las mujeres cuarto bastante bien y el auto hecho un desastre. Creo que es una aplica... ¿Vos cómo tenés auto? No, yo... El tema del auto es medio como un sacapuntas, porque a veces lo utilizo medio de ropero. O sea, capaz salgo todo el día y me llevo... Me llevo el espejo. De oficina. Ahora bien, andá la... Tengo todo ahí y, bueno, en ese momento obvio que es un quilombo. Pero me gusta tenerlo limpito, todo. Hay momentos y momentos, obvio, pero... Momentos. Yo miro más cómo está adentro que cómo está afuera, por ejemplo. El hombre es más de mirar cómo está de limpio afuera, por lo que vi. A mí me gusta que esté lindo adentro, porque es donde... Si no entras al mío y tiene tabaco tirado por ahí, viste, me haces a tres filtros... Qué raro siendo librado. ¿Sabés de qué signo es Franco Colapinto? Géminis. Y es re Géminis porque te juega, te da vuelta. Ya tiene que ver un poquito el tema de lo gracioso, porque eso es lo que peca el geminiano, que es tan rápido y es tan juguetón, que a veces puede decir una cosita que puede llegar a resonar raro, como lo que pasó. Borde. Y es ahí donde está el límite, porque es un límite muy justo. ¿Y vos creés que él tiene que ponerse un límite a eso? No. No. No, para nada, pero lamentablemente estamos en una sociedad que te juzga. Entonces, bueno, o te podés sepultar. A nivel deportivo, claro, eso. Muchas personas, después de lo que pasó, que si quieren alguien cuente lo que pasó, mucha gente decía que le podía afectar a su carrera, con las marcas, a futuro, qué miedo. Pero capaz no por el dueño de la marca, sino por, caemos en una cosa libriana, de cómo va a quedar la imagen del asociado a ese comentario. Es desde ahí. Pero bueno, yo creo que debe estar asesorado y hoy va a tener un poquito más de cuidado. No creo que lo sepulten por esto. Pero a fin de cuentas es piloto. A mí me encanta la personalidad así juguetona, que se relaja y se larga. Claro, tiene que manejar. Y se larga. A fin de cuentas, él es piloto y se dedica a conducir un auto a altas velocidades. Exacto. Lo que diga o deje de decir, no afecta en su habilidad para manejar. Totalmente, totalmente. Aparte es chico. Claro. Bueno, igual en la Fórmula 1 lo hablamos el otro día, que hay un detrás que sirve también que mueva redes y mueva videos. O no, o a ver, vos, ¿qué fue lo primero que hiciste en el automonismo? Correr. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo fuiste? Porque es algo difícil. Es muy difícil. Me tuve que abrir camino y buscarlo sola, se podría decir, porque no vengo de una familia fierrera, ni de mecánicos, ni de pilotos, ni de aficionados. O sea, no es que en mi casa el domingo se prendía la tele y se veía las carreras. Para nada. Siendo mujer. Y siendo mujer aparte que, por suerte, hoy está como todo, vamos a usar esa palabra que está muy de moda, está todo más deconstruido. Construide. Deconstruide. Pero hace unos años era como que el automovilismo o el querer estudiar mecánica era como solo para el hombre, para el varón. Yo de chiquita estuve entre medio de los fierros porque mi papá era coleccionista, jarlista. Entonces, como que mi gusto por los fierros arrancó por las motos, siempre lo cuento. Pero mi mamá era muy miedosa, es muy miedosa, y me secaba la cabeza diciéndome que si ves una moto que te cruces de vereda, que la moto no, que no sé qué. Porque claro, mi papá se pegó un montón de palos en la moto, ¿entendés? Entonces, nada, ¿qué fue lo que hice? A medida que fui creciendo fui como derivando ese gusto por las motos, por los autos, que era algo un poco más tranqui o seguro, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando sale la película Herbie a toda marcha con Lizzie Lohan, fue el peliculón y el que marcó a un montón de mujeres en ese momento. Y yo dije, quiero ser ella. Y listo, nunca se me fue de la cabeza. O sea, hoy ves la película como todo, rápido y furioso, o sea, era una película que para las chicas que les gustaba, era como una inspiración. Era icónica y le abría la puerta. Para uno, para uno chico también, ¿eh? Era un modelo a seguir. Claro, claro. Era un modelo a seguir. Está bien, está bien lo que me gusta. Es lógico, tal cual. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo hago? Mis papás nunca me llevaron a andar en karting, nunca, nada. Sí me han llevado a las exposiciones de enfierrados en la rural que se hacían, o a la gel, pero no salía de ahí. Entonces, nada, fui creciendo, compartí ese gusto con mis amigos varones del colegio, me llevaban a las picadas, pero no sabía que existían los track day, por ejemplo, ¿cómo se hacía para llegar si no tenía nadie en mi familia que me impulsara eso? Entonces, empecé a conocer chicas en las picadas y dije, bueno, hay un grupo de pertenencia. Entonces, como que no estoy sola, hay varias chicas. Entonces, me empecé a juntar con las chicas y empezamos a ir a los track day, que los track day es una disciplina amateur donde vos podés ir con tu auto de calle a correr al autódromo con todas las medidas de seguridad y corres. Bueno, y ahí fue, me compré mi palio y empecé a correr en los track day. Así arrancaste. Así arranqué. Bueno, bien, ¿y llegaste también a correr en Fórmula 1100, era? Corrí en varias categorías zonales y la primera con la que empecé a correr fue con los Fiat 600 Lite, un zonal de La Plata, donde ahí tuve mi primer vuelco, que estuvo buenísimo. ¿Por qué estuvo buenísimo? ¿Vos ves el video de decir no? Estuvo bárbaro. Tu vieja contenta. Mi tía estaba, estaban viendo todo, toda mi familia estaba viendo la carrera en vivo por streaming y a mi tía desde ese día que tiene presión alta. Mirá. No, man. O sea, le cagaste la vida. Le cagé la vida. ¿Cómo? Sí. Le destapaste eso. Pero, ¿qué sentiste? Porque hay, yo creo que hay un antes y un después. Quizás en esta, por ahí en la necesidad del cortisol, de esta adrenalina, que cada vez uno tira un poquito más del hilo y quiere un poquito más, como les pasa a todos los pilotos. A ver, yo creo que yo siempre tiré del hilo y siempre busqué límites y a mí lo que me mueve mucho es, además de la adrenalina, la competencia. A mí me gusta mucho la competencia. Me gusta mucho competir desde muy chica. Yo de chica antes jugaba al handball, estuve a punto de estar afederada. Soy de zona sur. ¿Cómo? Soy de zona sur. Soy de zona sur. ¿Algún problema con eso? No, no, porque la gente de zona sur tiende a jugar al handball. Es una métrica. No, pero pará. Jonas tiene Estados Unidos. Nada que ver. A la mierda, tenemos a Yankee acá. Ya te equivoco. No lo sabía eso. Mirá ese dato que no lo tenés. Ah, boludo, está branqueando. Visis, volvé, volvé. Con razón el pelado. Jonas, claro. Tiene visa la nena. Mis papás, por separado, se fueron a vivir allá. Se conocieron allá en un recital de los dos argentinos. En un recital de los fabulosos Cadillac. ¡Ah, bien, bueno! O sea, argentino. En Estados Unidos, viendo una banda argentina. Exacto. Qué locura. Espectacular. Y ahí fue. Se concibieron, nací y todo. Y bueno, acá nos vinimos a vivir en el peor momento del país, en el 2000, 2001. Caímos. Nos hicimos nosotros tres. Bueno, caímos. Pero hoy, les digo, soy... Cualquiera que me conoce, les digo, soy yankee, no me creen. No hay chance. No hay chance. No hay chance. La experiencia de este vuelco. Sí. Espectacular fue. Porque, ¿qué sentías antes de vuelco? ¿Qué sentías a debutar una categoría que son unos autitos, unas bolitas que van todas pegadas? Está todo mal en el fitito. Todo mal, por eso. Yo amo el fitito, pero, a ver, imagínate que era una categoría que corríamos con radiales, tracción trasera, motor atrás, o sea... No perdona mucho ese autito. No perdona nada. Nada. No mucho. No perdona nada. Bueno, me quiero cuidar un poco. Sí. De hecho, vos se lo preguntás a cualquier piloto y el auto más difícil aprender a correr es un fitito. ¿Ganaste alguna vez? Gané en fórmula. ¿Cuál fue tu cábala? ¿De esa carrera? No tengo cábalas. ¿A vos qué te gustan las energías? No, pero los pilotos son muy cabuleros, muy de darle mucha pelota a eso. De hecho, hay mucha cosa en el detrás. Yo no tengo cábalas, pero sí soy muy de las energías y ya cuando empiezo con el pie torcido o algo me pasa, digo, listo, ya condeno todo el fin de semana. Ya está. Claro, vos entrevistaste muchos... Y además intuitiva de tener esa vocecita de... Soy re brujo. El tema es que esa vocecita siempre tiene razón a veces. La vocecita siempre tiene razón. ¿Viste cuando...? Por ejemplo, cuando querés comprar un auto y no se te da. No se te da, no se te da. Sí, sí, sí. A la primera, yo ya lo aprendí. Quizás antes era como más perseverante, pero yo a la primera que sale algo mal o raro es que no tiene que ser. No tiene que ser. No hay que seguir empujando, ¿me entendés? No sos testaruga en eso. No, no, cero. No, ok, cero. Bueno, pero creo que eso aprendo. Yo me pasó la última carrera que ya días anteriores, viste, decía qué va a pasar y no di dos vueltas, ¿qué pasó? Sí. Dije, ¿por qué no? Porque le di a la oportunidad y dije, la voy a agarrar porque no tuve tantas veces. ¿Y qué pasó? Y me lamento y me pasó, pero al toque. Fue decir, ya lo venía. La gente te dice, no, no, esta vez no. Y pasa, pasa. Es así. Pero ¿sabés qué va a pasar? Entonces probás. Claro. Bueno, y pasó. Por suerte sigo vivo. Pero también está buena la experiencia y el haber, o sea, aprendiste. Decís, bueno, la próxima vez sí, tengo que escucharme un poquito. Vos entrevistaste muchos pilotos, me imagino, por tu laburo. Sí. Y con este tema de las cábalas. El tema, no solo por lo que ellos te cuentan, sino también por cosas que veo, que veo. Porque los pilotos son muy de creer en, no sé, el amuletito que le da. Se depositan mucho en, porque, a ver, es entendible. Vos venís y con mucho cariño me regalás algo. Es ese objeto, está lleno de energía positiva. Obviamente depende quién te lo da. Ah, y son muy de agarrarse de esas cosas. Sí, tengo mil anécdotas. Pero vos levantás la butaca de algunos pilotos y tenés ahí un... ¿Cuál fue la más rara que te tocó? Esa es la pregunta. ¿Cuál, la cábala que dijiste? Che, este chabón está del tomate. Sáqueme de acá. No, a ver, muchos tienen la típica de cómo se ponen el guante, con qué pie, el primero, la bota. Bueno, todo eso sí. Pero a mí lo que me pasó, que fue muy loco y por eso yo creo mucho en las causalidades. Yo no estaba en el ambiente de lo que es el autódromo. Fue de casualidad, fui a cubrir algo. Y me pasó que apenas entré al autódromo, fui a cubrir algo de color y me voy al box de uno que justo estaba afuera de casualidad. Porque es medio difícil que justo vayas al box y te los encuentres. Generalmente tenés que esperarlos, siempre están de acá para allá. Y me contó que estaba enfermo, que venía muy enfermo y venía de un año que realmente era... venía muy, muy jodido. Y viste cáncer cómo es, que siente que tiene como ese poder de decir, bueno... Totalmente. No, pero realmente yo lo sentí. Y me contaba, me contaba que le estaba yendo re mal, que esto, que el otro... También justo un canceriano. Y le digo, vas a ganar hoy. Bueno, bueno, sí, a ver, toca el auto para que me vaya bien. Bueno, y pasó algo rarísimo porque salió en el puesto 21, venía ya para atrás de todo el año, salió en el puesto 21 y ganó. Hizo podios, salió primero. ¿Me querés venir a ver, Caro, algún día? Un día te la llevamos a todos. Bueno, más allá de eso que yo dije, más allá de esa situación en particular, yo dije, como lo que hablaban con los fotógrafos, de que la foto te encuentra a vos. Yo creo que los lugares también te encuentran a vos. Y hay un mensaje. Lo que pasa es que muchos no están atentos a estos mensajes que te da la vida. Las señales que te dicen, es por acá, es por acá. Y bueno, yo ahí sentí, dije, pará, che, yo tengo algo con este lugar. Y ahí me empezó a agarrar como un amor a todo lo que es el automovilismo. Dije, por algo es, es por acá, acá hay una señal. Y bueno, y temas cábalas también, de ir capaz a un box y que esté la hermana del piloto saumando con palo santo todo el habitáculo. O que me diga, no, 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 no digas que vamos a ganar. No, no, porque eso, viste, como que tenés que ver qué decís, qué no decís, todos tienen su mambito ahí. Sí, totalmente. Pero muchos abajo de la butaca tienen varias cositas, estampitas, amuletos. Hay una creencia para mí que es la de, esto es una boludez, las energías son una boludez, los signos son una boludez. ¿Para vos es una boludez? No, 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 justamente. No, por eso te pregunto. Yo acepto todo, no entiendo un carajo, pero acepto todo. Justamente te quería decir, tal vez vos, con tu creencia tan profunda sobre el tema, le transmitiste esa vitalidad, esa energía. Puede ser, puede ser que capaz él necesitaba. Lo llenaste de destrabarlo. Yo creo que él necesitaba, claro, como un apoyo espiritual y el que alguien venga y le dé esa seguridad, porque yo se lo dije muy segura, pero realmente lo sentí. Por eso, claro. Y sucedió, pero fue algo muy, muy loco, muy loco. Y nada, a partir de ahí como que dije, ya sentía que tenía poderes. Bueno, pará, vos, en tu debut te pusiste de casco. En mi debut, no. A ver, en el, habíamos corrido dos fechas, ponele, con el Fiat 600 y la tercera me la puse. Y después de eso, ¿cómo era de volver a correr? ¿Qué decís? ¿Qué va a pasar? ¿Va a volver a pasar lo mismo? No, primero me endeudé. Claro. Mal. ¿Es muy caro el automovilismo? Es muy caro, es un hobby muy caro. De hecho, siempre digo, ¿por qué no me gustó tejer o algo así? Yo digo, voy a dedicar a la astrología, digo siempre. Claro, voy a dedicar a la astrología. Hacer cartas astrales a la gente, boludo, no sé. Es mi dicho eso, así que... Pero bueno, en ese momento, estoy hablando del 2018, 2019, donde había muy pocas minas en redes haciendo contenido de autos o corriendo, porque pilotos mujeres hay un montón, pero la mayoría están en el interior. Entonces, dije, bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca, valga la redundancia, a buscar sponsor por las redes. Y en el fitito era una heladera, boludo, tenía 32 sponsor. Bueno, bien. Entonces, yo estaba recontradulce, olvídate. Ponele que en ese momento alquilar el auto con las médicas, con todo, me salía 15 lucas y yo con los sponsors juntaba 50, 60. ¿Entendés? Sponsors. O sea, lo que era todo una empresaria, olvídate. Increíble. Oscar busca sponsors. Yo iba puerta por puerta toda la primera semana del mes a buscar la plata, porque aparte, en el automovilismo está muy claro que hay mucho tema con las facturas y qué sé yo. Yo era tipo, me lo das porque realmente confías en mí. O sea, me lo daban así en efectivo. Hermano, no había factura, no había nada. Y la gente apostaba y me la daba así en la mano. Decía que acaban de cerrar el AFIP. ¿Viste? Y yo con lo que me sobraba de ese mes, yo compraba dólares. Entonces decía, si tengo algún accidente o algo, tengo una reserva, ¿entendés? Para después pagarle al... Porque yo alquilaba el auto con la tensión en pista, con todo, a un tipo. Claro. O sea, no era que tenía mi auto propio. Así que, bueno, volqué y bueno, sí, tuvimos, estuvo endeudada, nada, un mes. O sea, lo pudimos arreglar todo, recauchutar como se pudo. Y bueno, como decía, el fitito es muy difícil, así que yo también creo mucho en las causalidades. Yo en ese momento había hecho la escuelita de Bianchi, el RAC en el autódromo, la escuela de pilotos. Y ahí es con Fórmula. Así que dije, bueno, che, me empezó a gustar el monoposto y qué sé yo. Y un día me cae un mensaje de un piloto que tiene mi mismo apellido, pero que no somos familia, no somos nada. Y me dice, che, tengo carrera de invitados en el Fórmula, en ese momento era la Fórmula 1 Argentina o Mecánica Nacional. ¿Querés ser mi invitada? Porque me parece gracioso, tipo, que tengamos el mismo apellido, qué sé yo. ¿Qué gracioso? Pero mirá que yo nunca corrí en Fórmula, ¿eh? Le digo, no importa, qué sé yo, bueno, dale. Y el día que debute en la Fórmula, gané. Ah, sí. ¿Esa es una causalidad? Olvidate, de acá a la China. Tenía que ser. Tenía que ser. Acaban de conseguir que lees un poco chido. Tenía que ser y todo salió, ¿viste cuando todo sale redondo? Nunca hay un problema de nada, impecable. Salió estético. Salió perfecto. Lo único, perdón, lo único es que no había practicado cómo abrir champán, porque dicen, eh, fue un fiasco. Le pegaste al helado. No, me lo tuvieron que abrir y después agitaron, un desastre, pero fue el gran fin de semana. Cábala. ¿Ahora sabés agitar champán? Ahora sé. Che, ¿y hoy estás corriendo? Ahora no estoy en actividad, pero porque me estoy dedicando a lo que es instrucción y hacer eventos y, bueno, testear autos. Ahora estoy laburando con varias marcas automotrices, donde me dan el auto y yo lo pruebo y hago contenido para YouTube y para Instagram. ¿Y volverías a correr? Obvio. Sí. Re. ¿Y sos instructora de manejo? Sí, instructora de manejo. Pero que te contratan y vos... Claro, o sea, por ejemplo, ahora yo trabajo con la empresa de mi pareja, que es Speedu Club Argentina, que es una de las organizaciones que organiza track days. Y ahí soy instructora, cuando viene alguno nuevo o, por ejemplo, vienen muchos con autos que están dados de baja y los usan para solamente track car. Entonces, bueno, le damos instrucción en pista y después todo lo que es instrucción de manejo en 4x4. Hacemos travesías y le damos a los clientes. Y las marcas nos contratan porque si hacen una travesía o organizan alguna clínica de manejo, se las damos a los clientes. ¿También capacitás a oficiales de policía o no? Sí, también capacité en Pilar, al municipio de Pilar, a los policías. Más completo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Los policías tenían alguna idea? Espectacular. No tienen idea. Eso. ¿Qué...? De nada. Pero, a ver, no porque sea un problema de ellos, sino porque no había capacitación en lo que era manejo de patrulla. No había. ¿Y qué pasa? O sea, empezó a pasar de que los patrulleros tenían que hacer una persecución y terminaban chocando antes de... Claro. Todas las camionetas que veo, tienen el tren delantero tirado al sopi, están hechas mierda. Después te frena vos porque no tenés una luz y a él le falta el paragolpe o... Es todo un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque, así como no le dan capacitación a ellos, les prohíben abrir el capó a los policías. No pueden tocar nada. No pueden tocar nada. Entonces, si ellos están andando y se les recalienta, no pueden abrir el motor para ponerle agua. ¿Entendés? Entonces, lo usan a romper. Claro. Entonces, es como que es el círculo vicioso que te digo, que está todo mal. ¿Me entendés? Pero, por suerte, ahora Pilar se avivó y dijo, che, vamos a poner capacitación y vamos a hacer un trabajo interdisciplinario entre logística, que es el que le da a las patrullas, y ellos que tengan también un poco de noción de mecánica ABC. ¿Me entendés? ¿Pero por qué no lo dejan abrir el capó a los policías? Por un tema de choreo, imagínate. No, a veces pasaba que, no sé, tenían que poner líquido de, no sé, refrigerante y le ponían aceite, ¿me entendés? Porque no sabían. ¿Pero por qué? Porque falta de capacitación. Entonces, ahora, hacemos todo un trabajo donde las primeras clases también le abrimos el capó y le decimos, bueno, acá está acá, esto está acá, esto está acá, y después todo lo que es manejo defensivo. ¿Cómo se agarran las curvas? ¿Cómo se frena? ¿Cómo se acelera? Marcha atrás y de costado. Marcha atrás, todo, todo. Debería ser divertido, ¿no? Es muy divertido. Eso te iba a decir. Es muy divertido, sí. Bueno, ahí también un poco de la adrenalina que decías hoy. Sí, re. Fusionás, fusionando todo. Y a mí me encanta enseñar, o sea, eso me di cuenta, que me encanta enseñar y yo veo y creo, soy muy clara, que no es muy fácil encontrarlo en instructores porque es muy difícil estar del lado de copiloto enseñando. Y no querer hacerlo vos. Y no querer hacerlo vos y si lo trasladamos al autódromo, o sea, vos le estás enseñando a un tipo a 200 kilómetros por hora en la recta y tenés que confiar en que él va a frenar como vos decís que va a frenar, ¿me entendés? Preguntar al pelado, con el Corsa. Exacto, bueno, vos tuviste una gran experiencia con el Corsa. Tuviste una gran experiencia con tu auto que te lo rompí todo. Sí, pero no pasa nada para eso. Estaba muy duras con slicks y con lluvia. Lluvia y slicks. Primera vez, además. Primera vez. Me fui como seis veces haciendo trompos. Estuvo divertido. Yo tengo un auto, compré un auto, una baja y lo que hago es alquilarlo en los track days para el que no tiene auto para venir a correr. Entonces yo le doy el auto, me lo alquila, yo le hago la tensión en pista, todo. Le doy la nafta, las gomas, todo. Entonces, bueno, se lo di a mi querido amigo Manu. Pero fue un día de lluvia con... Y a partir de ese momento dejó de ser querido amigo. Me lo dio para hacer un video, fue el video más caro de su vida. Bueno, te probó, te probó. Bueno, otra de las cosas que tiene que tener un instructor es todo de la paciencia. Es lo que te digo. Es todo un arte. Es todo un arte. La empatía, la paciencia. No, pero aparte de lo que te digo, me ha pasado con la policía de enseñar. Por ejemplo, teníamos a lo que era policía, que ya hacían guardias y todo, y tránsito. Que la gente de tránsito era muy loco. El grupo que nos tocó, las chicas de tránsito no tenían licencia de conducir. Entonces era como raro que una inspectora de tránsito te pare en la calle y no tenga licencia de conducir. Entonces se hizo todo un trabajo para que todas esas personas que estaban en tránsito, que no tienen licencia, saquen la licencia. Entonces les enseñamos a manejar. Y me ha pasado de frenar y no frena. ¿Y gente de qué edad? Y gente grande. 40, 50 años. Gente grande. A ver, gente que vos decís, un tipo de 50 tiene la licencia de conducir. Sí, vos a qué edad lo sacaste en registro. A los 17, el día que cumplís 17. O sea, ni un día más y un día menos. Y además labura de tránsito. Exacto. Entonces me ha pasado muchas veces de que tenés que frenar y no frenan. Y tenés que agarrarle el volante, sacarle el cambio. O sea, tenés que estar rápido en eso. De querer hacerlo vos y no. Olvídate. Sí. Bueno, igual estás en tu salsa ahí. No, me encanta. Una adrenalina debe manejar. Pero además me encantaría ver a tu vieja. Que no quería que estés con las motos, pero que vos le decís, me encantó el vuelco. Mi mamá la pasó muy mal al principio. Y ahora se acostumbró. Y después se acostumbró. No, igual también agarraste una beta profesional en el cuidado, en la instrucción. Exacto. A estar capacitado a manejar tanto en la calle como que es súper válido para mí. O saber controlar un auto va a andar rápido para después ser aplicado a la calle. Es que, a ver, a los creadores de contenido, Manu, nos pasa de que nos hatean mucho, ¿no? Cuando hacemos... Porque está bien. No le vas a caer bien a todo el mundo. Tu contenido no le va a gustar a todo el mundo. Es gratis, así va. Putear es gratis. Exacto. Es re gratis. Cuentas truchas que hay. No, pero aparte todos comentan porque quieren comentar. Sí, sí, comentar por comentar. Y me pasa mucho que con los autos más nuevos, que está lleno de hadas de asistencias a la conducción, dicen, ahora cualquiera maneja. No. Depende cómo, en qué situación. No por eso todas las marcas cada vez se están avivando y están haciendo más clínicas de manejo para clientes. Porque, a ver, ¿por qué las camionetas vuelcan? ¿O por qué hay tantos accidentes en la ruta? Porque hay mucha gente que no está capacitada para manejar la camioneta. Y hoy tenés camionetas que tienen muchísimos caballos de potencia, ¿no? Exacto. Que cuando lo controlan el mundo, igual no lo controlás. Exacto. Entonces, me parece que es súper importante desde ese lado capacitar a la gente para que aprenda a usar su auto. O mucha gente se compra el, no sé, la Bronco Wild Track para irse a la arena y se queda encajado en la entrada a la frontera. Pero bueno, a ver, tenés que entender para qué sirve todos los botones que trae la camioneta, ¿me entendés? Totalmente. Tiene 200 millones de botones. También eso pasa con los vendedores. Te venden una camioneta o un auto y no tienen ni idea. Y más allá de eso, de saber o no saber, también la responsabilidad. Sí, obvio, pero digo, es como que hay muchos faltantes en muchos lados. Entonces, creo que desde mi lugar trato de poder llegar a esa persona que capaz le daba vergüenza preguntar para qué sirve el botoncito del start-stop. ¿Y cuál es el consejo que le das a alguien que está aprendiendo a manejar? Primero, que no aprenda con alguien de la familia. Bueno, es todo un tema. Que no aprenda con alguien de la familia. No porque, a ver, es muy difícil encontrar una persona que tenga paciencia. Me parece que alguien lo más alejado posible de esa persona mejor en cuanto a lo emocional. Porque, a ver, tu papá, tu mamá, te quiere enseñar, pero no va a tener la misma paciencia que es, no sé, el amigo de tu viejo. Y la empatía, porque hay muchas, yo conozco muchas mujeres que tienen amaxofobia, este miedo a... Sí, mucho. Y se traban, se bloquean y hasta se largan a llorar porque les agarra una impotencia de sentir que no pueden y no pueden. Y tenés que tener esta cosa empática, no solo paciencia, de ponerte en el lugar de esa persona, relajarla, relajarla. Y decirle, vos podés. Vos podés. No, mirá donde se va, por transmitirle esa energía y decirle, vos podés hacerlo. Además de decírselo, vos tenés que lograr que se lo crea. Porque si no lo crees, no hay que vos le digas, vos podés. No va a poder, porque a esa persona le pasó algo traumático que hace que no pueda subirse atrás del volante. Entonces, es todo un laburito fino. Me ha pasado con muchas chicas a las cuales les he dado clases personalizadas que ya tienen el registro, pero por algún motivo no quieren sacar el auto. Y es todo un laburito de que capaz una clase, dos clases, tres clases, estás arriba del auto sentada hablando de la nada. Bueno, pero capaz necesita eso para descontraturar, relajarla. Aclimatarse, tal cual. Y después centrar en esa confianza que creo que es fundamental para dar el primer paso. Porque si no confías en quien te está enseñando... No, aparte, si vamos a lo que es la calle, es un desastre. Hay muy poca empatía. La ley de la selva. Es la ley de la selva. O sea, el que sabe manejar acá en Argentina, maneja en cualquier lado. Y vos ves que hay un montón de autos que tienen la P de principiante y la gente se cuelga arriba de la bocina y tipo... Para un poco, o sea... Pero para, para, es muy gracioso igual. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de hacerlo. Yo lo hice, es una forrada. Lo sé, lo admito. Pero no hay nada más lindo que tener, estar ponado en un semáforo y tener a alguien con la P de principiante y esperar, cuando va bajando el relojito y a la que se pone en amarillo, clavarle un bocinazo. Hay que curtirlo un poco. Bueno. Es un rato malo. Yo en eso. La vida dura, pibe. No, no, no. Te juro que si me ha pasado, porque encima no es que lo hice una vez. Lo he hecho varias veces, lo he hecho en varios casos. Es genial. Y siempre se les queda al auto. Es un hobby. Estamos en una subidita. Es para que aprendan. Mira que todo vuelve en la vida, ¿eh? La vida es un boomerang. Él se está arriesgando a que el karma le pegue más fuerte. Total. Eso creo muchísimo. Es que eso es porque soy de Pisces. O sea, si no fuese de Pisces, yo creo que no me saldría tan... Yo creo que vos sos más pura espuma que otra cosa. Porque el pisciano es muy sensible. Se pone en el lugar del otro. Es un tipo más sensible. Es un tipo muy sensible. Mirá como está ahí. Le dije, llevame el mate de esta forma. Fue detrás como mate. Bueno. Llegame el mate de esta forma. Igual, eso del boomerang, ojo, que es importante. Es importante. Tato, pasa al revés vos acá, la gente que se inhibe, que no cuesta pleno. Pero pasa eso que se sube el terco, que piensa que se la sabe toda. Creo que en el track day es un común denominador. Y es más fácil o más difícil. La mayoría. Es más... A ver. Sin dudas, es más difícil enseñarle a manejar a una persona que ya viene con un montón de... Malos hábitos. Malos hábitos. O sea... ¿Qué sería un mal hábito? Fumar, tomar... Una mano en el volante o la mano en la palanca o cómo dobla o cómo pone las manos. Es más difícil enseñarle y es muy difícil enseñarle a una persona grande, mayor, que te dice, piba, yo aprendí a manejar en el campo, ¿entendés? A los 13 años. Y papá tenía un falcón. Claro, me entendés. Pero a ver, esto va creo que de la mano con que mucha gente piensa o dice que el automovilismo es machista. A ver, yo no voy a negar que tengo un montón de amigas, colegas, compañeras, pilotos que han tenido situaciones feas en el automovilismo. Pero a mí me gusta desmitificar un poco eso y dejar de demonizar al hombre en el automovilismo. Porque, te digo la verdad, en mi situación fueron más generosos los varones que las mujeres. Totalmente de acuerdo. Hay un poco más de celos entre ustedes. Eso de la sororidad... La mujer es más enroscada. El hombre es súper generoso. Re generoso. Pero hay muchas mujeres que confunden esa generosidad con que, ah, es un pajín. No, no. A ver. Pero igual a veces sí, pará. A veces le debe haber pasado. Pero vos ponés... No pongamos a todos en la misma bolsa. Claro. A mí me pasa que he conocido a muchas mujeres que, no, que el hombre, que no sé qué. Vos te ponés el casco o sos piloto como cualquiera. No importa el género. Y de hecho el automovilismo es uno de los deportes que no distingue de género. Bueno, esa es la escena más épica de Herbie. Bueno, es que... Esa escena de Herbie es buenísima. Es que, a ver, hay muchas que enaltecen la bandera, el feminismo y qué sé yo. Sí, pero tranca. O sea, estamos... Tenemos que convivir. Y si tenés un pajín que se te tira en el box o lo que sea, ponés los puntos, o sea, traes el género y decís, no, pero ayuda. Es la vida. Pero claro, la vida va a ser así, te pasa en la calle, te pasa en todos lados. Pero por eso es como que hay mucha susceptibilidad dando vuelta. Y repito, entiendo que hay muchas mujeres que la hayan pasado mal, pero, a ver, todos mis equipos en los que corrí, todos fueron hombres, todos fueron varones. Mi pareja está dentro del ambiente también. La mayoría de mis amigos son varones. La mayoría de mis amigos de siempre son varones. Y quizás esto lo puedo decir en otro lugar y, viste, me cancelan y qué sé yo. Pero eso de la sororidad, evidentemente hay que tenerlo ahí, ¿eh? Es que, a fin de cuentas, somos todas personas y compartimos el mismo ámbito. No somos hombres y mujeres. Sí hay gente que tiene distintas formas de tratar al resto, ¿entendés? Obvio. Entonces, si es varón o mujer, no importa. O sea, hay que estar con respeto en todos lados. Pero yo creo que es un ambiente para cualquiera y no distingue de género. Y yo he tenido la suerte de siempre contar con tipos que siempre me dieron una mano. Es un tema sensible. Está bueno que lo saquemos a luz. Es un tema sensible, pero, bueno, chicos, hay que también un poco dejar de decir que el ambiente es machista. ¿Se están sumando mujeres nuevas al ambiente? ¿Crees? ¿Hay más motivación? Por suerte sí, pero como dije hace un rato, la mayoría de las pilotos mujeres están en el interior y todavía no están muy visibles. Porque el interior, yo creo esto, donde realmente se respira automovilismo es en el interior. Acá como que en cada vez más el fútbol, ¿viste? Son mucho más seguidores del automovilismo, mucho más fanatismo. A mí me es muy difícil encontrar gente, obviamente sacando a mis amigos del ambiente, ustedes y qué sé yo, gente que le gusten los autos. ¿Es más del fútbol? No, no, vas a los autódromos del interior. ¿Pero afuera? Claro, acá en Buenos Aires, sí. ¿Acá en Buenos Aires? Y que acá vas al autódromo de Buenos Aires, sí, es todo más comercial, todo más circo. Pero vas al autódromo del interior. Es una comunión. No, no, es una cosa increíble que además te genera una adicción, una alegría, una adrenalina. Porque la pasión que se vive, el fanatismo, el fanático del piloto, de la marca. Tal cual. Es una cosa hasta familiar. Sí, es lo que yo digo, para mí el fin de semana de carrera es hermoso, pero porque es una comunión desde que empieza hasta que termina. Totalmente. Y para como tester, piloto, influencer, subís videos a YouTube, a Instagram, TikTok, ¿qué consejo le darías a las mujeres que están creciendo, que quieren meterse en el mundo de los fierros? Que lo hagan, que si se sienten solas, que hay un montón de chicas que estamos dispuestas a dar una mano y como a allanarles un poco más el camino. Y creo que hoy está un poco más aceptado que a una mujer le guste algo de chicos. Entonces no es tan difícil como antes, pero... El vértigo sigue estando. Pero es mucho esfuerzo. O sea, a ver, es para todo, para todos los ámbitos. Yo creo que te tenés que esforzar para todo, para conseguir lo que querés. Pero a veces está bueno encontrar a un par que te haga la segunda, ¿me entendés? Como que se te pueda hacer más fácil. Que te guíe, que te... Que te guíe, claro. Sí, que te acompañe, que te sientas... Sí, el compañerismo. El compañerismo es fundamental. La gente tenés al lado que te guíe, que te aconseje, que te apoye en esa decisión. Total. Eso es lo más importante. ¿Vos cuando entraste al ambiente, tuviste un compañero, una compañera, alguien? Yo, a ver, mi pareja, de alguna forma, a ver, tiene escuela de manejo, pero se puso a la escuela de manejo después que me conoció. O sea, de hecho, yo le puse el nombre. Pero le gustaban mucho los autos. Pero sí, es importante tener a alguien al lado que acompañe esa pasión. Más allá del automovilismo, de lo que sea, porque es donde uno se relaja y puede ser. Y cuando uno es, brilla. O sea, no estar ahí como bloqueado de que si hago, si no hago, que si muevo una cosa y no voy a quedar mal. No, relajarte, relajarte. Bueno, vos tenés el caso de que entre ustedes son dos locos, se potencian. Bueno, yo con el Pela ya estamos hace cinco años y lo conocí yendo a correr a sus eventos. O sea, y siempre contamos, nos caíamos re mal. Él daba las charlas de pilotos y a mí me caía re mal, me parecía un agrandado, que no me equivoqué. Es un agrandado. Les hicieron la cara. Pero sí, se lo digo siempre, olvídate. Aparte de Géminis, no sabés. ¡Alvídate! No sabés lo que es. Pero te chicaneás. No sabés lo que es Géminis, no sabés. No, no, además te manipula y te da vuelta la... No, no, es imposible. ¿Viste que dicen que a la mujer no le podés discutir? Bueno, yo no le puedo discutir a él. No hay chance de que gane. No hay chance. Pará, ahora. Una canceriana, ¿cómo hace para estar con un Géminiano y no ponerse mal? No, me pongo mal. No, no, no. Estamos re locos. No, no pierde, no pierde. Además, tacá, 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 tacá. No, es terrible, es terrible. Inaudito. Pero bueno, la historia fue que un día yo fui a un track day, no tenía el auto, me acuerdo, pero fui a ver porque quería ir a ver. Y me dice, che, ¿vamos a dar una vuelta? Bueno, y de ahí nos enamoramos. Pará, ¿y el signo de lo sabías antes o después de conocerlo? Después lo supe. Ah, con razón. Ahora tiene un poquito más de sentido. Pero vi sus habilidades al volante y dije, ya está, ya está. Está muy bien, está muy bien. No hay otra cosa de qué hablar, no me importa. O sea, te enganchó moviendo la palanca de cambio. No, olvidé, te poniendo el otro de postado, así el currón. El vinísel del conurbano. Igual la canceriana lo que busca mucho es esto del compañero, esta cosa de sentirse protegida como en casa, más allá de donde estés, sentir esa protección. De decir, bueno. El Fiat 600 te protegió bastante bien en la fórmula. Sí, olvidé. Andaba en la jaula. He tenido otros vuelcos que no me protegieron bastante, pero... ¿Cómo fue el de la fórmula? Y el de la fórmula fue un... ¿Volcaste con un fórmula? Me volcaron. Mirá. Ah, claro. ¿Escuchás? Ahí tiene la lógica. ¿Escuchás? Es difícil volcar uno de esos. Era la primera carrera, la primera fecha del 2020. Vale aclarar que era de Tauro. Primero de marzo 2020, o sea, 19 días antes de entrar en pandemia. Empiezo a correr en la fórmula 1 mecánica nacional porque dije, listo, debuté, gané. Tengo que correr en esta categoría. Todo muy lindo con el fitito, todo, pero tengo que pasarme a otra categoría. Y... Bueno, nada, empieza la primera final, corríamos en binomio con mi amiga Emi Caputo, así que ella corría a la segunda final. Nada, estábamos en carrera y uno rompió el motor, dejó toda una mancha de aceite hermosa, divina, entrada a los mixtos, listo. Trompo, me fui afuera y no arrancó más el auto. Dije, listo, chao. Espero al pescar, al de rescate. Y ya arrancó mal la cosa porque agarró la linga y me lo quiso poner en el arco de seguridad. Y le jalo. Así atada y me dice, anda agarrándola con una mano y yo... ¿Cómo? No sé si ya es así. Claro, es tipo, no sé si esto está bien. Ah, en vez de hacerle el nudo, puso solamente el gancho. Dije, esto se va a salir. Me va a pegar a mí la cabeza. El primer tirón, se sale el gancho, me choca el Hans. Yo ya ahí me vi, tipo, destino final, me agarra el Hans. Sí, sí, sí. El tipo se dio cuenta, vuelve a salir, me lo ata, anda agarrándolo con una mano, miren lo que son mis manitos. Bueno, yo autoapagado, ya no tenía dirección por nada, imagínate apagado. Y hacemos la primera entrada a boxes del autódromo, que es antes de la horquilla, que es en subida. Y el tipo no tuvo mejor idea que mientras yo estoy doblando, él acelera para subir y el auto se le cruza. ¿Qué pasa? Y hace, y me lo vuelca. Y yo, claro, como tenía la mano en la linga, arrastré toda mi mano con la linga, con el arco de seguridad. Ah, ¿te dieron vuelta? ¿Un auto de rescate? Claro, boludo. No, yo pensé, has tenido un accidente en la fórmula, que tuviste un choque también o no. Tuve, con el fitito, con el fórmula y después tuve, sí, con el fórmula que se me montó uno, pero no pasó nada. Y toque de carrera. Pero me volcó el auto de rescate. Sí, fractura expuesta, me tuvieron que cortar el guante, no me salía el... No, fue terrible. Tuviste recuperación de pandemia, así que... Por eso hoy es instructora a los servicios especiales. Exacto, no, lo más gracioso de todo es que obviamente me llamaron todas las autoridades del autódromo para que no haga nada, no diga nada. Y a la semana, o sea, esto fue un domingo y el martes habían hecho una capacitación para los de rescate atrás. Bonificando un año de médica y de seguro. Qué hijo de puta. Qué locura. Bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Se sintieron acompañadas en este podcast? Sí, nos sentimos debidos. Creo que nosotros nos acompañaron, ustedes nos acompañaron a nosotros. No, me encantó el chico. Sentimos sus auras cancerianas. Sí, sí, sí. Genial, eso es lo importante, es lo importante. Estuvo muy bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bonificio, gracias. Vamos a agradecerle también a los sponsors, Ticera, Todos Puros, Heineken, los que nos van bancando con el proyecto. A Tomás Bord con el lugar. Tomás Bord con el local. Exactamente. Siempre un lujo. El abrazo. Y esto es Podcar. Y esto es Podcar. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos después.